entregarle todo al sol estaba buenísimo ahora que está apareciendo más así que aunque es mi cumple es para todas para que le entreguemos nuestras penitas al sol no nos olvidamos que me saludaron por todos lados para explicarles por qué elegí esta bueno empieza avanzamos hacia la derecha avanzó junto avanzó junto vuelvo punto si esto se repite varias veces hasta que entramos con cuatro pasos al centro 1 2 3 4 y atrás 1 2 3 4 y después otra vez al centro 4 para entregarle al sol saludar al sol hacia un lado hacia el otro vuelvo y aquí en las manitos están las penitas y se las entregamos también al sol y regresamos y vamos haciendo hacia la derecha como rayitos hacia afuera y hacia adentro y abro junto hasta que esperamos aquí en un balanceo y vuelve el paso con el que empezamos dos a la derecha y uno a la izquierda si es sencilla ya estaría apagó el micrófono y la bailamos vamos por todas aquellas montañas que crucé por todas aquellas palabras que dije por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé hoy le entrego mi corazón al sol hoy le entrego mi corazón al sol para que se quemen todas mis penitas para que se quemen todas mis tristezas y venga caminando con mi sonrisa el viento y venga caminando con mi sonrisa el viento por todas aquellas promesas que hice por todas aquellas danzas que danse por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé hoy le entrego mi corazón al sol hoy le entrego mi corazón al sol para que se quemen todas mis penitas para que se quemen todas mis tristezas y venga caminando con mi sonrisa el viento y venga caminando con mi sonrisa el viento por todos aquellos abrazos que yo di por todos los besos en los que me entregué por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé hoy le entrego mi corazón al sol hoy le entrego mi corazón al sol y venga caminando con mi sonrisa el viento y venga caminando con mi sonrisa el viento aunque hay caninando con mi sonrisa el viento por todas las cosas que siempre yo soñé por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé por todos aquellos amores que amé Hoy le entrego mi corazón azul para que se quemen todas mis penitas, para que se quemen todas mis tristezas y venga caminando con mi sonrisa al viento. Y venga caminando con mi sonrisa al viento. Gracias. ¡Feliz cumple, Julia! ¡Otra vez! ¡Feliz cumpleaños! ¿Se puede saber cuántos? ¡Para qué clasificar a las personas! Gracias, Juli. Se silenció para decir nada, ¿vieron? ¡Totalmente! ¡Nunca lo sabrán! Es el turno de Hilda con Acuarela. ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay, mirá! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Qué lindo ver las puntas! Acuarela la elegimos porque se nos ocurrió que es un tema de primavera y de flores. ¡Bien! ¡Qué emoción me da! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros estamos más contentos! ¡Estamos felices! ¡Ya! ¡Los pasos para quienes no se lo sepan porque yo creo que la mayoría está! Partimos de adentro hacia afuera. Así que nos vamos a acercar más al centro para partir. Entonces voy hacia atrás, derecho, izquierdo y voy a hacer balanceo adelante, balanceo atrás y en el siguiente impulso voy a avanzar con izquierdo, avanzo con derecho y hago un lateral inmediatamente. Y empiezo de nuevo, aquí estoy empezando de nuevo. Derecho, izquierdo, balanceo, balanceo, izquierdo, lateral. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Entonces vamos con la música. Esperamos que quede. ¿Cásta? Es fácil hacer un castello Con un lápiz en torno de la mano y me doa una luva Y si hago chover con dos riscos tengo un guarda-chuva Si un pinguino de tinta cae en un pedacito azul de papel En un instante imagino una linda gaivota voar en el cielo Voy volando, contornando a imensa curva norte-sul Voy con ella viajando Havaí, Pequim o Istambul Pinto un barco a vela, branco navegando a tanto cielo y mar Num beijo azul Entre las nubes ven surgiendo un lindo avión Voz a engrenar, todo en volta, coloriendo con sus luces a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser, ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo E um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo E com cinco ou seis retas é fácil mas Giro um mesmo E com cinco ou seis retas é fácil ou se libera E com cinco ou seis retas é fácil, até a ver E com cinco ou seis retas é fácil para ver Gracias Janel, qué bonita Qué lindo que pueden estar juntas De marzo que nos trajo Y Chávez, Chávez me la dejaron afuera, ¿qué pasó? Es que no se podía traer la escalera Bueno, es el turno de María Elena, ¿está? María Elena, ahí la veo Aló, sí, hola Sí, traje un tema que se llama El recado de la Madre Divina Y como lindo tu mandala Muy lindo Aló, ¿me escuchan? Sí, se escucha Ya, tú también vas para la música, no sé por qué Este La Madre Divina Sí, Madre Divina Como es una época en que la vida revienta por todas partes Ahora en el equinoccio de primavera Así que le vamos a danzar a la Madre Divina La Madre Natural es muy simple Se parte con el canto Cuando se inicia el canto en la canción Y se parte con el pie derecho Uno, dos, tres Toco izquierda atrás Y toco derecho atrás Un, dos, tres Toco, toco Un, dos, tres Toco, toco Toco Y toco ¿Sí? ¿Se ve bien? Tres pasos Un toque con el izquierdo Con la punta de la izquierda atrás Y un toque con la punta del pie derecho atrás ¿Se ve bien? Perfecto ¿Vamos con la música? Sí Dale Ahí va, ¿eh? Cuando son los tres pasos es lateral Cuando es el toque es mirando hacia el centro Bien Ahí, espérame Bien Vem surgindo um novo tempo Traz glórias do divino Mais puros e atentos Nos tornamos canais do infinito Vem surgindo um novo tempo Mãe divino, eu quero ser Um filho realizado E perante o seu poder Que me entrego para ser libertado Mãe divino, eu quero ser Como um rio que corre para o mar Correntesas carregam medo Confiança para atravessar A fronteira do meu verdadeiro Como um rio que corre para o mar Correntesas carregam medo Confiança para atravessar Correntesas carregando o meu verdadeiro Correntesas carregam medo Com um rio que corre para o mar Correntesas carregam medo Com um rio que corre para o mar Correntesas carregam medo Estou morrendo para o passado e me anseio pelo futuro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Estou morrendo para o passado e me anseio pelo futuro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro Minha coroa tem brilho dourado, provo neta do amor maduro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!